Seamos artesanos de paz, es decir, contribuyamos a que se den la concordia y reconciliación entre todos. La paz debe darse desde las aulas escolares, cada muchacho debe ser respetado profundamente. El llamado matoneo escolar no se debe dar. Los padres y maestros deben esforzarse, porque sus hijos respetan a los compañeros. La paz debe darse en los hogares, a base del diálogo y de amor. Definitivamente por la presencia de Dios en la familia. En las calles de la ciudad debe respirarse un aire de paz, que se manifieste en la ausencia de conductores ebrios e irrecursables, en la erradicación de ratoneros. ¿No es utopía pensar en una ciudad humana, con respeto y posibilidades para todos? Con paz para todos. No les voy a proponer a ustedes un pago de interés de usura. No les voy a decir que por cada peso que den van a tener otro, como hay gente que lo dice. O que por cada 50 pesos van a tener 2 o 5 o 10. No, les voy a decir un interés más bajito, el ciento por uno. El ciento por uno. El ciento por uno. El ciento por uno. El ciento por uno.